CQ Concurso, CQ Concurso Nacional de Fonía, llama ECO Alfa 1, Alfa, Bravo, Tango. ECO Alfa 1, América, Brasil, Toronto. ECO Alfa 1, América, Brasil, Turquía. QRZ, Nacional de Fonía. CQ Concurso, CQ Concurso, ECO Charly 1, Delta, Bravo, Oscar. ECO Charly 1, Delta, Bravo, Oscar. Concurso Nacional de Fonía. CQ Concurso Nacional de Fonía, ECO Alfa 1, Whisky Sierra, Concurso. ECO, CQ Concurso Nacional de Fonía, ECO Alfa 1, Whisky Sierra, Concurso. ECO Alfa 1, Delta, Zulu, Concurso. ECO Concurso, llama ECO Alfa 1, Delta, Zulu, Concurso.